La convocatoria de unas elecciones supone, casi siempre, la llegada también de bulos que aseguran que se va a producir un fraude en el voto por correo. Bulos absurdos. Piénsalo bien, correos ni siquiera es capaz de encontrarte en casa cuando estás en casa. ¿Por qué no deberíamos fiarnos de ellos? ¿Por qué debería ser un problema que se encargaran de gestionar algo tan importante como tu voto? El voto por correo es un derecho constitucional pensado para todas aquellas personas que quieren votar pero no quieren encontrarse a ningún conocido de su barrio. Estas son las claves. Lo primero de todo es preguntarse, ¿es seguro votar por correo? No, votar por correo tiene muchos riesgos, como por ejemplo que tu voto sea realmente contabilizado y que gane el candidato que alguien como tú ha elegido. Tu voto irá en un correo certificado y como tal podrás hacer un seguimiento de su entrega en la web de correos excepto, evidentemente, en aquellos casos en los que la web de correos, correos.es, funcione mal. Es decir, siempre. Un voto enviado por correo es como un voto normal. Una vez en la urna, tu sobre electoral se mezclará con otros y será triturado justo antes del recuento, como si fuera un voto normal depositado en una mesa electoral el día de las elecciones. ¿Cómo votar? Bien, encontrarás las papeletas electorales en el recibidor de tu casa junto al resto de tu correo ordinario, junto a las facturas. Ten cuidado aquí en este punto porque si te confundes y al final lo que envías a correos no es una papeleta electoral sino una factura de, por ejemplo, Endesa, eso será contabilizado como un voto a favor del PP o del PSOE. Asume también que 4 de cada 10 personas que intentan votar por correo lo que acaban haciendo sin querer es contratar una hipoteca. Recuerda que si votas por correo puedes añadir una carta dirigida a tu candidato preferido donde le confieses lo que sientes por él y le digas, al fin, aprovechando la distancia y el sosiego que brindan la palabra escrita, todo aquello que siempre has querido decirle en persona pero no has sido capaz. Confiésale tus sentimientos más íntimos y no olvides perfumar el papel. Una ventaja de votar por correo es que puedes hacerlo en pijama, aunque también es verdad que puedes votar en pijama si vas a un colegio electoral, de hecho, no hay nada en la ley electoral que indique lo contrario. Está absolutamente permitido ir a tu colegio electoral el día de las elecciones no llevando nada más que un pijama que no deje nada a la imaginación, incluso sin llevar ropa interior debajo y donde se pueda apreciar perfectamente la forma de tus genitales. Nadie te va a impedir votar de esa guisa. Ten cuidado porque en tu domicilio, cuando te dispongas a depositar el voto dentro del sobre, en la intimidad de tu hogar, debe estar presente sí o sí un apoderado de Vox, uno del PSOE, uno del PP, uno de Ciudadanos, uno de Podemos... En caso contrario, tu voto podría ser declarado nulo. Es muy importante votar. Recuerda que si no votas, luego no podrás quejarte del resultado. Y recuerda que si votas por correo, podrás evidentemente quejarte del resultado, pero tendrás que hacerlo por carta, escribiendo a mano todo lo que sientes en un poema, volcando toda esa decepción, toda esa rabia acumulada. Y por último, si no puedes ir a votar presencialmente ni hacerlo por correo, también podrás votar cerrando los ojos y deseándolo con mucha fuerza. De hecho, así es como ha votado la izquierda tradicionalmente. Por supuesto, el problema de fondo es que, lamentablemente, votes por correo o votes presencialmente, los candidatos van a seguir siendo los mismos.